Buenos días, estamos en Spring Hill de Marriott. Está muy cerca de los parques y hoy nos toca ir a Epcot, hoy es 11 de julio. Ya estamos listos para ir al parque. Ya desayunamos, llevamos aquí provisiones. Va a estar caliente, ya tengo los reservas de Guardianes de la Galaxia. Y también de los de Tachuin. Entonces en el transcurso de la mañana vamos observando un poco más de Lightning Lanes, de Fastpass. Para aprovechar el día más que todo por el calor, va a estar caliente hoy. Pues síganos este paseo en Epcot va a estar muy chido, a ver si les va a gustar. Denle like al video una vez, suscríbanse y díganos que les parece el paseo. Hoy va a ser un día caliente. En este paseo teníamos originalmente la idea de quedarnos dos noches José y yo. Porque íbamos a ir a acampar. Aquí hay un sitio de acampar en Fort Wilderness. Siempre ha sido mi sueño ir a acampar ahí. Pero me entró como la duda porque en realidad está haciendo demasiado calor. Entonces tal vez yo sí me hubiera apuntado, pero no quería embarcar a José. Y tener una mala experiencia con el calor. No, no en nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha pasado? Se ha pasado. Se ha pasado. Se ha pasado. ¡No, no en nuestro país! No, no en nuestro país. ¿Para dónde? Se ha pasado. ¿Se ha pasado, ¿no? ¿Se ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? No, no. ¿No? Bienvenidos para su seguridad y el maldito. Así de despejado, ya está. ¡No sé! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡You'll never see me cry! ¡Hola! ¡Hola, chau! ¡Estoy muy excited to see you! ¡Sí, chau! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Elsa wants to give us all some fun! ¡It better for everybody snow summer day! ¡Gracias! Aquí tenemos a Guardians of the Galaxy, Cuspic Rewind, ya nos toca en el grupo 42, ya recibió una notificación en el celular, y creo que tenemos hasta las 11 y 36 para entrar, vamos a intentar entrar ahora, que son las 10 y media, 10 y 40, y vean qué chido es esto. ¡Gracias! 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 ¡No hay idea! ¡En mucho más! ¡No! ¡Muchas a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Certe churicure es para nuestros invitados! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Ah! ¡Yo! ¡Es perfecto! ¡Ego es tan sal! ¡Ego! ¿Qué estás haciendo? ¡Que manifiestes! ¡Ego! ¡Out de mi camino! ¡Es rico! ¡Ego! ¡Es posible, vamos rápidamente, 4 para la derecha! ¡Oh, es bueno! ¡Ego! ¡Ego! ¡Ego Jérémie! ¡Gracias por venir, todos! Venirá siempre, ¡es bienvenido! ¡Ale prostinación! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Y no sé qué más! ¡Y no sé qué más! ¡Como dijo Mario! Y yo, para no probar la ensalada porque me dejé hablar y probar todas las ensaladas que quería voy a traer las copas misas y me trae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Aplausos! ¡Oезжamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chemmy, chemmy! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Es Summer time! ¡Gracias! ¿Ya? ¿Y am I ready? ¡Y-y-y-y-y! ¡Gracias! ¡Here we go! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Inopente en morra! ¡Woohoo! ¡Aro, plato! 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 ¡Gracias! Ya salimos de Epcot a las 9 de la noche Salimos por Francia a Boardwalk Entonces aquí están varios restaurantes Podemos comer aquí Luego agarramos un bus a Disney Springs Para comernos algo rápido Y irnos al hotel Mañana es un día muy bonito Vamos a ir al All Star Music El hotel de Disney A estar una noche ahí Y después otra sorpresa Entonces Gracias por aquí Ojalá les haya gustado este video de Epcot Y Dios les bendiga Suscribanse al canal Dale like de nuevo Bendiciones, chao